¡Suscríbete al canal! ¡Sáclale! 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 ¡Eso! ¡Y el nombre sí lo estamos arreglando ahorita! ¡Muestra un poquito de aceite! ¡Échale! ¡Échale! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Le hablan a yo? ¡Sí! ¡Pásale si gusta! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Ahora si! ¡Ahora si acomodo! ¡Sí! Mi nombre sea de Dios Así suéltate No, debajo mejor Vete la mano abajo Así mejor Así suéltate Mi nombre sea de Dios Así Relájate Suéltate 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 Ahí está Bien 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 Gracias a Dios Ya entró Ya está Mira Ahí estamos Mira Gracias a Dios Ya compusimos a este joven Se acabó el problema ¿Y ahora qué? No, no, no Ya nomás te voy a relajar Ya está Si le puedes tomar Ya cortar el video Si quieres Ok Y no No